Música Que tal chicos de Fortress, bienvenidos a un nuevo video Continuamos ahora si ya recuperados en nuestro horario de harina y huevo Hoy la película que corresponde es Ragnarok Ahí la tuve que juntar con Homecoming por lo que ya explique en el video anterior Pero aquí andamos con Toño También no tengo sets de Lego de Ragnarok curiosamente Entonces tengo que usar el Hulk de H.A. Fultron y el Thor de Infinity War Con las espadas de Gamora, pero se entiende el punto o no Así que vamos de lleno con Ragnarok Una película curiosa que funciona casi como semi-reboot o un soft reboot Que es cuando corriges algunas cosas pero no cambias de lleno el universo Algo así como tortugas fuera de la sombra Que recastearon a Shredder, metieron a Crank, cambiaron el diseño de las tortugas Pero sigue siendo el mismo universo Nada más que hay ciertas diferencias para distinguirla Y que en lugar de secuela directa se sienta como una nueva manera de contar la historia De entrada nos vamos a deshacer del elenco humano de soporte Es decir, Jane Foster, Eric Selvig, Darcy que era Kat Dennings Que sí estará muy hermosa pero realmente el personaje aportaba nada Entonces si eran sus personajes favoritos Y empieza a vagar y luego nos dan este arco narrativo de Unworthy Thor Y mientras tanto Jane Foster que tiene cáncer Pues se queda con el martillo Y cada que se transforma contrarresta los efectos de la quimioterapia Entonces no puede curarse del cáncer porque cada que se vuelve Thor Pues cualquier avance que haya tenido se pierde Entonces es un arco muy interesante Es un cómic muy bueno De lo poco bueno que salió dentro de Marvel Now Y de cambiar todos sus personajes Y de tener nuevos personajes Que sí apelaban a las minorías Y sí se sentía mucho el comentario político De que todos fueran mujeres Como cambiar a Iron Man por Ridley Williams Cambiar a Thor por Jane Foster Miss Marvel ahora es una chica hindú Y Carol Danvers ascendió a Captain Marvel Cambiar a Bruce Banner por un niño asiático Que es Amadeus Cho O sea estaba medio extraño todo este feeling Pero la verdad es que los cómics de Jane Foster como Thor rifaban Regresando a Ragnarok Entonces quedamos que ya no van a estar los humanos Ya no vamos a viajar a la Tierra Que era lo que debieron haber hecho desde el principio Realmente creo que quizás Pecaron demasiado en querer hacerlo como más centrado Y no tan fantasioso Que no nos enseñaban mucho de los otros reinos Se nos dicen que existen Pero vemos muy poquitos de ellos Y hubiera sido interesante Inclusive a Ragnarok le falla un poquito esto también Porque no vemos el reino de Hela O sea no solo es que haya estado exiliada O haya estado capturada O sea si me hubiera gustado ver Helheim Que es básicamente el infierno De la mitología nórdica Que ahorita queda muy ad hoc Con el reciente lanzamiento De God of War Entonces creo que hubiera sido interesante También ver el reino de Hela Pero bueno Al final no funcionó así Ahí tuvieron que adaptar un poquito Porque realmente es la hija de Loki Pero por la edad de Tom Hildestone Y para no confundir a los fans ¿En qué momento? ¿Quién es la mamá? ¿Por qué Loki tiene una hija de su edad? O cosas así Pues decidieron aplicarla a Angela Angela originalmente es un personaje de Spawn Creado por Neil Gaiman Entonces ahí siempre tuvo esta disputa Con Todd McFarlane De quién es el dueño Porque generalmente los cómics Trabajan bajo un contrato Es decir Si tú trabajas para DC Todo lo que tú crees Va a ser propiedad de DC Igual con Marvel Igual con Image Todas las empresas de cómics Funcionan así Mientras estés bajo contrato Lo que tú crees Le pertenece a la editorial Gaiman sostenía que no Pelearon durante años Al final Logró ganar Neil Le regresan a Angela Y decide llevársela a Marvel Y hacen este retcon En el que Angela Fue la hija secreta de Odín Una disculpa ahí por el corte Medio falló la camarita Entonces les decía Angela resultó ser la hija secreta de Odín De un reino Del décimo reino Que estaba totalmente olvidado Que era como el reino angelical Entonces más o menos Le pasaron esa historia A esta Gela Funciona bien Creo que es una villana Un poco con más carnita Que el promedio Sobre todo para los villanos De Thor Donde básicamente En la primera película Era una armadura Sin alma Solo una armadura Que disparaba rayos En la 2 Pues tenemos a Malekith Que es completamente olvidable Entonces creo que Si en cuestión de villanos Pues si es la mejor villana De Thor Por un simple proceso De eliminación No quiere decir mucho Acerca del personaje Pero Quiere decir Tristemente ahí El comentario Quiere decir Que las otras películas Habían sido malas Que yo defiendo la 1 La 2 Definitivamente no Pero la 1 Si la defiendo Inclusive me gusta Más que esta El approach Que tuvo Taika Waititi Fue muy extraño Porque El cambio de tonos Demasiado drástico Ya la comedia Había existido Vaya Es como que Thor No haya tenido comedia Desde la primera película Con todo este gag De que siempre que decía The Mighty Thor Lo electrocutaban Jane pegándole Con la camioneta Él aventando la taza Y diciendo Entonces ya existía La comedia dentro de Thor Pero las películas No se tomaban Más bien se tomaban A sí mismas Un poquito muy en serio Entonces aquí La directriz fue Cámbialo O sea Hazlo divertido Thor no vendió Dark World Es súper aburrida Necesitamos un cambio radical Entonces sí se siente Un poco este cambio También por ahí Los problemas con Universal En el que todavía Tienen derechos de distribución Sobre Hulk Impiden que haya Una película Live action De Hulk individual Entonces tienen que Meterlo en las otras películas Para sí seguir contando Con el personaje Porque es muy popular Pero a la vez Tener este Pequeño vacío legal Y poderlo usar Entonces decidieron Tomar partes del arco De Planet Hulk Que es un arco Muy significativo Para el personaje Porque encuentra Una familia Encuentra un mundo Donde no es odiado Donde no es el destructor Donde al contrario Es celebrado Es querido Es un revolucionario Ayuda a derrocar Al rey rojo Hay una pelea de castas Ahí con Mick Y su raza Porque son dos tipos De insectos Los amarillos Y los negros Entonces Que quizás sea un comentario Racial un poco más profundo No, no creo Eso ya es leer Muy entre líneas Pero el punto Es que si había Una cuestión de castas Es que tú no eres De los insectos chidos Entonces a Mick Lo hacía al menos Obviamente Korg es un personaje Tremendamente dramático Donde controlan A miembros De su raza Y lo obligan A pelear contra ellos Entonces es una historia Muy profunda Y muy reflexiva Para el personaje De Hulk Donde lo vemos Más humano Sabemos que por dentro Es Bruce Banner Y todo esto Pero realmente Nunca habíamos visto La humanidad Tal cual de Hulk No de la parte de Banner Sino de Hulk Entonces creo que Planet Hulk Y su posterior World War Hulk Ayudaban mucho A cimentar La personalidad Del personaje Su sentir Su monólogo interno Y todas estas cuestiones Que aquí Pues no Aquí nada más Es usado como un chiste Korg es un personaje Que me causa mucho conflicto Porque genuinamente Es muy divertido La verdad es que White Titil Que aparte da la voz A Korg Es impresionante El trabajo que hizo Te cae bien Es ligero Hace la película Tremendamente amena Pero Si te quedas de Verde O sea Ok Me gusta Pero Es que Korg No debería de ser así Creo que si es un cambio Muy muy radical Y yo hubiera estado satisfecho Simplemente con que Saludara a Hulk Le dijera Hace mucho que no nos vemos Creo que pudieron haberlo Manejado con ese ángulo Simplemente mencionar Que si pasaron Los eventos De Planet Hulk Derrocaron al Rey Rojo Con el Warbone Y en su lugar Se quedó el Grandmaster Y Hulk En lugar de casarse Y tener a su hijo Y regresar a la Tierra Decidió quedarse ahí Y decidió seguir siendo Un peleador famoso Tipo WWE O tipo UFC Es el Conor McGregor De sacar Con que hubieran dicho Esa línea O hecho una referencia Yo hubiera estado tranquilo Porque sé que no pueden Hacer Planet Hulk Pero si Hubieran admitido Que existió Y no Realmente no hay nada Que nos diga que existió Es un Redcon terrible Y creo que le quita Mucho Peso dramático Y una lección de vida Importantísima A Hulk Como personaje Pero bueno Ahí tenemos el rematch De Hulk Contra Thor Desde que Desde Avengers 1 Había quedado inconcluso Vemos como Thor Ya obtiene más poderes Que hacen también Hay un Redcon Y resulta ser que Mjolnir No aportaba Absolutamente nada Nada más como que Lo ayudaba Era el efecto placebo Entonces me hace pensar Entonces para qué diablos Le pusiste el encantamiento No O sea mejor le hubieras Quitado los poderes Porque Si los poderes de Thor No están en el martillo Entonces Quien levante el martillo Aunque sea digno No va a obtener Los poderes de Thor Porque los poderes de Thor No estaban en el martillo Estaban dentro de Thor Como que genera ahí Dudas respecto a Cómo funciona Mjolnir Es un mensaje Un poco interesante Es un mensaje Propositivo De Confía en ti mismo Que está bien Está chido Siempre es bueno Tener confianza Y saber que eres bueno Y encontrar tus talentos Y cultivarlo Pero Siento que sí Contradice un poco Cómo había funcionado Las cosas Quizás por eso Se explica por qué Vision no obtuvo Los poderes de Thor Cuando levanta el martillo Que debería de pasar Casi de forma automática Pero bueno Detallitos Por ahí también Nos quitan Parte del elenco Asgardiano Los Warriors 3 Se los carga Gela Porque tampoco Hacían nada Y no aportaban nada Y nunca tuvimos Una aventura Pudieron haber tenido Un road trip De Thor y sus compas Así como en la 1 Van a explorar Jottenheim Pero imagínenselo Yendo a Vanaheim O a Svartalheim Que es la tierra De los enanos Vanaheim es la tierra De los dioses Vanir Que son enemigos De los Seysir Que pudieron haber sido Los enemigos naturales De Odin Y de su forma de gobierno O inclusive Yendo a Nilfaldheim Y que ahí fuera La batalla final Contra Gela O sea creo que Eso hubiera sido Interesante de ver Pero bueno También me quitan A los Warriors 3 Siv Ni sus luces Porque no sabían Si la querían matar O no la querían matar Entonces mejor No la ponemos En la historia Para que nos salga Heimdall anda De rebelde por ahí Protegiendo la espada Para que nadie pueda Activar el Bifrost Entonces realmente Si perdimos mucho Del cast de soporte Pero creo que Al final ganamos Un mejor Thor Y se nota que Hemsworth ya está Mucho más cómodo En el papel Loki sigue siendo Loki Vemos ya Una nueva evolución En su relación con Thor Porque ya Thor Se sabe sus mañas Y creo que si Ya están llegando A este entendimiento genuino Aceptan más Que son dioses Ya se usa la palabra dios Ya no son Ya no es como Dean Al principio De The Dark World Que le dice We are not gods O sea ya es como Por cierto Soy la diosa de la muerte Tú de que eras Inclusive Dean le dice Que eres el dios De los martillos O el dios del trueno Maldita sea Y ya Thor Despierta el Ultra Instinct Aplica la Raiden Y pues putea a todo el mundo Y libera a Surtur Para que desmadre a Asgard Porque la fuente De poder de Hela Era Asgard mismo Se lleva a los sobrevivientes En su arca espacial Y tan 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 Nave gigante Perros La nave de Thanos Ha llegado Y ahí se nos Para La película Porque ya viene Infinity War Así que Ragnarok Buena en algunas cosas Se queda corta No nos llega a la espectacularidad Que sería el Ragnarok Porque Ragnarok No es en realidad La destrucción de Asgard Según el mito Es este La muerte de todos los dioses Peleando contra todas las criaturas Thor pelea contra Jorgun Mander Que es la serpiente del mundo Que es gigante Literal Abarca todo Midgar Surtur Si pelea también Fenrir Se supone que mata a Odín En fin Creo que pudieron haber hecho Muchísimas más cosas También la muerte de Odín Se me hizo súper forzada De Muy a la look Skywalker De Ah si Me voy a morir ahorita Adiós Y se muere de la nada O sea yo sé que De entrada no me queda claro Cómo Loki logró quitarle el poder Para hacerse con el trono También pensé que Asgard Iba a estar en otra situación Completamente diferente Bajo el dominio de Loki Pero bueno Lo hecho hecho está No es mala película Solo A mí personalmente A mí A mí A Kike A Enrique Garza Le genera conflicto Los cambios De veras Esta cámara Hoy se puso Extra terca Ahora fue la pinche pila Pero bueno Les decía Que a mí Enrique Garza Título personal Esos pequeños detallitos En la caracterización Pues No me agradan del todo No la odio Definitivamente No es Man of Steel No es Batman v Superman No es Usar Squad Maldita sea Todos los ejemplos De malas películas Son de DC Carajo Este No es Dark World Pero siento que pudieron Haber explotado más El Ragnarok Y pudieron haber expandido El cast Ver más dioses Que sí No está pegado al mito No 100% La cultura nórdica Es La versión Están Liesca Y ya Kirby Obviamente Pero Este No sé Creo que pudieron Haber explotado más eso Pudimos haber visto A los otros hermanos De Thor A Valder Por ejemplo Que se supone Iba a salir Desde la 2 Pero algo por ahí No No quedó bien Me hubiera gustado También Que los Warriors 3 Fueran parte De la resistencia De Heimdall Y se rifaran Sí que los mataran Va Ok Está Chidori Pero en una batalla Más gloriosa Que si hubieran sido La última línea De defensa Y que parte De verlos morir Hubiera causado En Thor El El que despertara Su poder No estas Frases trilladas Y cliché Sino que El ver como Ser rey No solo es pelear Sino también Proteger a tu gente No sé Creo que hubiera tenido Más significado Sobre todo porque También Los guerreros nórdicos Aspiran a la gloria En batalla Aspiran a morir En batalla Porque saben que Las Valkirias Van a llegar a recogerlos Y porque ya tienen El Ragnarok asegurado Entonces pues No hay bronca Si ya sabemos Que nos va a cargar El payaso Pues vamos a echarla Vamos a Ahora si que armar El pachangón Siento que se queda corta Siento que Se empeñaron tanto En separarla De las otras dos Que perdió un poco De identidad Pero me gusta El nuevo Thor La verdad es que Hemsworth hizo Un muy buen trabajo Hiddleston Impecable como siempre Y como niño Que creció en los 90 Viendo Jurassic Park Y Día de la Independencia Volver a ver a Jeff Goldblum Pues es glorioso ¿No? Pero Definitivamente Pudo haber Explotado más Nada más que bueno Su clímax No podía ser tan grande Porque no puedes opacar Lo que sigue Sin embargo Creo que si Se quedó muy corto En muchas cosas Pero no es mala Vaya O sea Si la veo Si me divierte Si me entretiene Pero hasta ahí No es buena Seca Si tuviera que poner Calificación Y saben que no me gusta Poner calificaciones Porque se me hacen Muy absurdas Pero creo que Esta en particular Es un sólido 7 Más allá del promedio Pero sin llegar A muy bueno Simplemente Bien Así queda Ya mañana jueves Nos toca Black Panther La última Antes de Infinity War Y el viernes Estará la de Infinity War Que va a ser la única De esta serie de reseñas Sin spoilers Porque bueno Acaba de salir Se entiende Después vamos a hacer Un debate extenso Como una semana O dos semanas después Del estreno Con invitados Y todo Para que Les de tiempo A todos de verla Y ya poder Profundizar Y discutir Y hacer muchas cosas Por lo pronto La reseña del viernes Se va a enfocar En cosas muy generales Muy Más bien En decir Que funciona Y que no funciona Ok El intro está bien La parte del medio Está bien El final está bien Sin decir Que o que o como Por lo que tengo entendido Solo tiene una escena Post créditos Pero eso ya lo veremos El viernes Cuídense Gracias Y de nuevo Una disculpa Por no haber subido El video de ayer Ya hasta ahorita También estoy subiendo Los dos al mismo tiempo Entonces Homecoming y Ragnarok Pues quedaron El día de hoy Y mañana nos vemos Para Pantera Negra Cuídense Bye bye